Champiñones, este es mi almuerzo de hoy. Bueno, esto tiene, primeramente, tiene champiñones, tiene mucho ajo, mucha cebolla, tiene también esto que viene siendo, esto viene siendo chorizo, campeón, chorizo, aquí se dice chorizo, pero viene siendo, bueno, sí, chorizo dulce, de aquí de España, etc. Chorizo viene siendo como salami, más o menos así, pero es bastante bueno, sin gluten. También le hinché mucho ají o pimiento, mucho de este condimento. Aquí tengo, pues, hierbas, tengo orégano, tengo un pimientico rojo, aquí tengo también orégano, o sea, de todo esto que está aquí, que es natural, le he añadido un poquito. Y como siempre, algo que nunca dejo es el aceite de oliva, campeones. Nunca, nunca lo puedo dejar fuera de mi comida y suelo agregarlo cuando ya está hecho, ¿vale? Y como siempre, un poquito de sal y mucha, 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 mucha cebolla. La cebolla tiene cientos de vitaminas, así que yo quiero que tú también, de vez en cuando, te haga un espaguetito así. Y luego lo acompañé con un vinito, campeones, un vinito de esto. Se le sirac, bueno, es un vinito español. No es muy, digamos, muy caro, pero es bastante bueno. Bueno, espero que os guste y nada, es hora de comer. Hora de comer, campeones. Suscríbete al canal, déjame tu comentario y ya sabes, estoy aquí para ayudarte. ¡Suscríbete al canal, déjame tu comentario!